En nuestro caso, ¿qué tenemos nosotros como pueblo a favor del camino que nos ha hecho? El espíritu cooperativo. El espíritu cooperativo está detrás del pueblo vasco durante cientos de años. El espíritu cooperativo estaba reflejado en el anusolán, que llamamos en Euskera, que es el trabajo comunitario. Aquel trabajo que, más allá de la profesión individual que cada uno de los que nosotros tenemos en la vida, nos asociaba a los intereses colectivos a través del trabajo que cada ciudadano aportaba. De manera que nuestros pueblos no tenían servicio de limpieza, eran ellos mismos quienes se autoconvocaban para liberar el pueblo. No tenían sistemas por el cual el agua y la electrificación llegaban a sus casas, sino que se autoconvocaban ellos para hacer las canalizaciones de agua para establecer sus propios servicios de infraestructuras. Esa tradición histórica es la que sigue permitiendo en el siglo XXI, curiosamente, una visión en términos de desarrollo humano sufrido. Nosotros hemos pensado que el mundo vive una disyuntiva radical. Y la disyuntiva radical es seguir construyendo desde el poder y a espaldas de la participación ciudadana y las decisiones comunitarias, o construir desde la respuesta a los derechos de las posibilidades. Si quieres construir ese poder, entonces construyes desde un modelo de crecimiento económico, y ese modelo de crecimiento económico está inspirado en el mercado y el respeto al mercado. Y todo lo que estorbe al mercado debe ser eliminado. Ese es un modelo, esencialmente, liberal y capitalista, perfectamente lo ha dicho. Y el otro modelo es un modelo en el que se entiende que estas cosas no son así, que tú solo puedes ir ubicar en una familia, en una empresa o en un país, en un ciudadano, si compartes con ellos el beneficio, yo participo de este proyecto de familia, de empresa o de país, si participo de sus beneficios, con un nivel más de la comunidad. Y por lo tanto, de esa agenda estrictamente económica basada en el mercado y en la macroeconomía, hay que transitar a la agenda, fundamentalmente de desarrollo humano sostenible, que tenga, eso sí, en cuenta, la agenda económica, porque quien no tiene en cuenta el mercado se desvega en un mercado. Pero que incorpore una agenda social y cultural, pero que incorpore una agenda médica. Esa es la que nos acerca a una participación de la ciudadanía de manera activa en la política, de manera activa en la sociedad, de manera activa en la economía. Si no lo hacemos así, lo que conseguiremos es un distanciamiento progresivo, imparable e inacelable de la gente, de la ciudadanía, de quienes mandan en la economía, en la sociedad, que vamos presentados en esta perspectiva del crecimiento ecológico, un proceso de desarrollo humano sostenible. Todas ellas nos van a presentar en la cultura de nuestro pueblo. Tradición, por lo tanto, no lo hace. Sin tradición no hay inocencia. En el mundo actual, que es global, se compite con raíces. El que no tiene raíces, el que preside de sus raíces, el que niega sus raíces y su identidad, es como una barca a la vida. La lleva el viento a donde aparece. Pero nunca tiene puerto de destino. Y el que no sabe a dónde va, nunca tiene el viento de los padres. Pero nadie podrá la C por vosotros. Si vosotros no ponéis la C, nadie la va a poner por vosotros. La C de Dominicano lo tenéis que poner en vosotros. No hay fórmulas ni en economía, ni en sociedad, ni en política. Fórmulas que fueron muertos. En el país más joven, en Croacia, pueden ser esencialmente más si se aplican como tal, sin ninguna adaptación a vuestra comunidad aquí. Los malos economistas nos dedicamos a aplicar solo. Y hablamos de kids, y hablamos de adults. Sin darnos cuenta que aquí los tiempos fueron diferentes y que no hay una fórmula. Si no sea la adaptación de aquellas iniciativas que fueron sanas. Por lo tanto, con toda humildad posible, que la experiencia de un perjuicio puede ser una experiencia para vosotros interesante en la medida en que lo propones de vuestra hacer. ¿Qué hicimos con la transición de los años 80? Fue aprender a competir. Se nos había olvidado competir. Es necesario competir. Si no competes, no eres atractivo. Lo primero que tiene que hacer una novia o un novio es ser atractivo. Y eso hay que hacerlo dentro. Este es un trabajo interior. Hay que prepararse interiormente para ser atractivo. Y para ser atractivo, por lo tanto, tener alianzas a partir de ahí hacia afuera. Pero este es un trabajo esencialmente vuestro. Tenéis que preparar el cuerpo. Puedes tener unas condiciones de atleta estupendo. Pero si no entrenas, no por ser un maratón. A pesar de tener las mejores condiciones naturales, o que una persona pueda tener en el mundo, si no está entrenado, sería un pésimo problema. Lo que realmente está detrás de un problema, de la crisis actual, que yo no deciría global desde el punto de vista económico, sino de valores, es la uniformización pública. Aparece aunque en nuestros ojos la crisis económica, porque cuando no tenemos nada aquí, en la cartera, no tenemos nada aquí en la casa. Nos hemos convertido en consumidores soldados. Sin embargo, pasa inadvertido para vosotros lo que está detrás de este proceso de modernización tan injusto, que es la aniquilación de las humanidades. Si a vosotros os aniquilaran vuestra cultura y vuestra identidad, ilimitarían al mismo tiempo también vuestra economía. Y nos convertirían, vosotros viajáis, en la recuera. ¿Os habéis dado cuenta que es igual estar en Calcuta, en Santo Domingo, que en Sinsinari? Tomamos una decisión. No abandonar lo que sabíamos hacer. Es decir, el pueblo es muy importante que no abandone las razones de su existencia. Pero optamos por un compromiso, es decir, hay que salvar lo que podemos salvar en nuestro entrenado productivo. Pero lo tenemos que hacer. Copiño. Lo tenemos que hacer no valiéndonos de escudos, que pueden hacer que este sector pueda vivir, durante la vida pública, uno, dos, tres años, cuatro. Pero en el momento en que la vida pública desaparece, queda desarmada. Ante un proceso global que es con el que tengo que ir. Por tanto, tengo que adiestrarme por dentro, tengo que prepararme en aquello que soy nuevo, para ir al mundo sin tropezos y decir, aquí estoy. Y mirar al mundo para verte a ti mismo. Y que el mundo te pueda ver a ti mismo como lo que eres. En algo propio y diferente. Eso ocurre los años noventa. Los años noventa los dedicamos al concepto que vosotros estáis en estos momentos de esa vida. Nos podemos ponerle que hemos salido un mundo. Tenemos confianza en nosotros mismos. No tememos noventaos a una compañía humana o a una empresa o a una empresa. con esta dividencia porque ahora las cosas están bien como tú. Aunque soy más pequeño. Pero tienes pequeño y tienes grande. Si te comparas con China, todos los que te comparas con un segundo, todos los otros grandes. El concepto de competencia, de competir, al concepto de cooperación. Y pusimos en marcha para una sociedad pequeña la dimensión de sentarnos a la mesa como estamos aquí a irnos a hacer mucho durante cientos de años. Ese elemento de competencia asociado a la cooperación que es el que necesariamente tiene que animar este rastreamento en el que estamos es porque vosotros tenéis un interés por encima de todos y cada uno de los intereses particulares que son también de entrar en vuestras vidas. Y es hacer mejor los intereses en todo el mundo de las funciones que va a haber. Ese elemento es el que nosotros desarrollamos con la prosperización desde la Universidad de Harvard y con el profesor Michael Pogge. En contra, por cierto, de las teorías que entonces se daban tanto en el gobierno español como en el gobierno europeo. Aunque después un presidente de la Unión Europea, Mano Poggi, que después fue un presidente de Italia, me reconocía, era un seguidor acérmico después de las cosas que había visto de las políticas marcas. Nosotros teníamos esta situación hace 30 años. No vivíamos en el país de Alicera, en el país de las Maravillas. Teníamos nuestros problemas. Muchos valores de la vez. El nivel de desempleo próximo al que tiene España, en este momento, en este momento, es el 30% en nuestro país. Y me faltó porque en el momento que fuimos tratando, fuimos dando de la vida. Aprender a competir, aprender a competir, a operar, y eso nos ha colocado en el siglo XXI en un escenario en el que la clave es la innovación y la coordinación. Pensábamos que la creatividad era un proceso esencialmente individual. eran los ejemplos los que preocupaban a través de su inspiración e innovación. No. Ese es el grupo. Lo que pusimos en marcha en los años 80 fueron fondos de promoción de empleo como las cosas más que quedaban sin trabajo de estos grupos. Es verdad que básicamente nosotros lo hicimos con empresas asociadas a una de base que era entonces la actividad económica principal que era la transformación metálica. Cerros, hierro y el acero. Entonces a partir de ahí comenzamos no solamente con un proceso de restructuración de lo que viene sino de apertura de nuevos mercados y apertura de nuevos procesos y de nuevas empresas. De forma de manera que porque era un país dedicado a la transformación de los metales a partir de ese momento comenzó todo un proceso de restructuración también del tejido productivo asociamos a la biótica empezamos a producir las salas para la bioteca hacia Brasil o pusimos en marcha nuevas empresas en materia de energías renovables produciendo morinos o abrimos el espacio de los que habían sido nuestros antiguos astilleros y empezamos a construir buques gásqueros buques que incorporaron una tecnología que es especial ¿cuál era la tecnología? La tecnología es que tú tienes que elevar el gas líquido y transportarlo a menos 163 grados tienes que producir un pack buques gásqueros que puedan transportar el gas a menos 163 grados centígrados y entonces lo que hacíamos era construir los nubes para la navidad nubes o para la navidad tapias o para la navidad de navidad estamos construyendo en estos momentos y además nosotros también pusimos en nuestra casa empresas de transformación de gas plantas mistas que transformaban el gas igual que venían los barros en gas de nuevo producto gas y con el calor que utilizábamos para calentar ese gas igual con el tribo de gas hicimos plantas de cogeneración de energía que en el mismo tiempo energía en nuestro país por primera vez que pasamos de ser un país dependiente en los años 80 apenas producíamos el 8% de la energía que consumíamos y prácticamente es de un país autosupportiente entre 30 años después ¿en qué nos hemos transformado? Hacemos grandes mucs de barmeros que son factorías que hoy están en el mar clínico y es novitánico durante 6-7 meses por lo tanto hacemos toda la transformación de esos pesados en el mar o nos hemos especializado en hacer trabas trabas para retirar las barras de las entradas de los barros como veis tres tipos de mucs que requieren de altísima tecnología de altísima formación y que por lo tanto te permiten perfectamente el adiestramiento después para 40 dólares de una persona que está dedicada a la transformación de ese momento es imprescindible que nosotros hubiéramos podido seguir haciendo lo que sería único que incorporación tiene la obra hay que tener una visión cuando un pueblo no se levanta con una visión a la mañana no sabe cómo hacer eso hablábamos de estos procesos el proceso puede ser un proceso en el que la propia administración toma el testigo y dice si yo tengo que convocar a las obras y establecer alianzas estratégicas que vayan más allá de la política partidista e incluso de quien está en el gobierno en un momento de la vida yo creo que hay determinadas políticas que necesariamente tienen que trascender en el político y en el gobierno la educativa sin ningún gelo creo que el pacto educativo desde el punto de vista que lo enorme la ministra no tanto lo digo el pacto educativo es la elección de la educación de la formación de la capital social también para vosotros las ideas como vosotros representáis esa decisión es una decisión estratégica de la decisión a partir de ahí hay dos formas de llegar a esa definición de la misión una es que el liderazgo público es un liderazgo público incontestable empatado de estos conceptos y la otra es indutible desde indutible desde trabajo no hay más la indutible del trabajo tiene que estar rodeada siempre de una discreción enorme para no poder impulsión ante la ciudadanía del gobierno porque entonces reaccionaría con un oso cuando al oso no se le da salida lo primero que haces es darte un zarpazo aunque tú seas la persona que era de acuerdo te daría un zarpazo y te quitaría el dinero el ofrecimiento por lo tanto tiene que ser discreto y tiene que ser géneros desde los actores desde los actores privados eso es posible de realizar en mi punto de vista si si a mí me pedirais un consejo cual sería el primer consejo que os daría de identificación de los actores público-privados que estarían dispuestos a generar un movimiento de esta naturaleza porque a partir de la convocatoria es más sencillo y os voy a decir una cosa si en un momento determinado hay una definición de una visión que va más allá de las instituciones públicas y de las instituciones privadas de la provincia eso es un movimiento eso es algo de una visión porque no hay mandatario público ni líder económico que pueda oponerse porque eso genera un movimiento que es imparable nadie puede cuestionarlo a los grupos sindicales los grupos sindicales como todos los demás tenemos que aprender tenemos que ver tenemos que olfatear que es lo que pasa en el mundo a veces es la falta de visión hay sí que juega el bajo de diez a veces tenemos que hacer permeables a las organizaciones del país a todas las organizaciones del país todos tenemos que aplicar nuestra visión a los nuevos tiempos a las formas nuevas de entender la vida a los negocios la innovación la empresa pero yo estoy absolutamente convenciendo que parámetros que incorporen la cultividad en clave de solidaridad no tienen por qué ser ajenos en un otro cuando nosotros ponemos en marcha en Google y en la experiencia en Google de la industria y en Google es mundial nosotros decidimos curiosamente un pueblo que es pacífico trabajador e industrial y necesitábamos un movimiento en el mundo que nos solicitara de una moneda digital y la decisión de una manera era un paso entre un y dos de pasos porque si no no hubiera salido bien se han intentado en un lado repitar la idea que uno tiene en otros lugares del mundo no ha salido y ahora vemos si un país lo hace y entonces ¿qué es lo que había ocurrido? bueno nosotros es una innovación social y cultural la que nos ponen en el mundo a un pueblo trabajador esencialmente productivo curiosamente lo que nos ha colocado en el mundo porque vivimos un día de pasos es decir voluntad es una parte del proceso de resto de la generación del país pero no hubiera hecho nada si no hubiéramos hecho estos pasos entre competencia y competencia y cooperación y cooperación es verdad que nosotros tenemos un desarrollo industrial muy importante no tanto en el red el franquismo descapitalizó enormemente la empresa masca pero no descapitó capitalizó socialmente a la pobre masca de modo de manera que cuando nosotros nos quedamos patas arriba la muerte del dictador en el año 75 reaccionamos ¿por qué reaccionamos? porque había base de capital social porque había gente formada que nos permitió dar una transformación y dar unos saltos que es la que nos ha llevado a pesar de que éramos un país desarrollado que estamos por debajo de la justicia de renta de capitalistas fijaos hasta que punto se descapitalizó el país más con favor de lo que era el proyecto que la dictadura tenía para España y lo cierto es que esa descapitalización desde el punto de vista del dinero sin embargo y de las rentas no se produce globalmente porque había esta formación de las personas de la justicia esta capital social que es la que nos permite dar un salto en segundo lugar la decisión la decisión está derivada de un momento político determinante que es el estatuto de la justicia que significa que a la muerte de Franklin nos otorga de nuevo al pueblo basso capacidades competenciales para tener una ordenación social propia solo por eso pudimos tomar decisiones en términos de desarrollo que nos desmarcaban de las políticas económicas que seguían estableciendo el gobierno español por lo que Gracias por ver el video